Con el fin de generar el bien común de la sociedad, se ha decidido reiniciar los trabajos de redes ciclovías de la ciudad. De esta forma se retomarán a partir de este 4 de febrero los trabajos que habían sido suspendidos y así renovar Durango. El proyecto presentará un par de modificaciones pensando en dar mayor seguridad a los usuarios y mejorar la fluidez de los automóviles que circulen por este lugar. ¡Avancemos juntos! Gobierno Municipal.